¿Cómo revertir el envejecimiento? ¿Alguna vez te preguntaste por qué las células de tu cuerpo no son tan inmortales? ¿Y por qué envejeces normalmente con el paso del tiempo? ¿Y cómo sucede este proceso celular? ¿Cómo Belash te puede ayudar en ello? Así que vamos a evaluar en esta serie de vídeos realmente qué sucede. Ponte atento. Nuestras células envejecen con el paso del tiempo, pero hay una razón por la que este proceso sucede. Este proceso se debe al acortamiento de una sección del ADN de nuestras células, que se llaman telómeros. Nosotros nacemos con una cantidad de telómeros al inicio de nuestra vida y a medida que las células se van duplicando y van generando nuevas células, reducen la cantidad de esta secuencia que están llegando al final del ADN. Llega un momento en que esta cantidad disminuyó tanto que empiezan a aparecer problemas asociados con la calidad de nuestro ADN que dan lugar a enfermedades crónicas. Aquí Belash entra en acción. Entendiendo esto, lo primero que uno dice o se pone de pronto a analizar es, a ver, voy a analizar. Si el acortamiento de esta secuencia es la que me lleva a generar enfermedades, ¿cómo puedo evitar ese acortamiento? Y en el caso de que se pueda alargar, ¿cómo puedo hacer para alargarlo? Porque nos interesa que nuestros telómeros sean la mayor cantidad de largo posible. Normalmente tú te encuentras muchas veces con que haces algo que tenga que ver con tu belleza estética. Por ejemplo, en general es nocivo, ¿eh? O sea, hay situaciones estéticas que te haces y son nocivas para tu salud, obviamente. En cambio, en este tipo de situaciones, en lo que tiene que ver con lo genético, el beneficio que va a ser es rejuvenecer las células, o sea, rejuvenecimiento celular para tu organismo, para que tu organismo también va a generar un beneficio estético con el cual va de la mano, ojo, va de la mano, belleza y salud. Por ello, Belash, a través de la nanotecnología, oxigena directamente tu sistema celular. Entonces, vamos entendiendo cómo funciona este tema del envejecimiento, o incluso prematura. A ver, una persona normal tiene aproximadamente de 30 a 35 años. O sea, una persona de 35 años no es que sea normal. Tiene unas 7500 copias en secuencia al final del ADN. Mientras que una persona de 65 años que ha llevado una vía normal tiene una de 4500 a 4800 copias. A partir de esa cantidad empiezan a aparecer defectos genéticos que dan lugar a enfermedades crónicas y que dan lugar a un mal funcionamiento de nuestros tejidos. Con lo cual, a más cantidad de copias, más largos son esos telómeros, más salud tenemos, mejor funcionamiento celular y, obviamente, más joven vamos a estar. Entonces, es clave alargar nuestros telómeros. Por ende, el ejemplo clásico para entender el envejecimiento es simplemente pensar en las canas. Lo que mucha gente no sabe es que, por ejemplo, todos los pelos originalmente son blancos. Son los melanocitos, que son las células que le dan color a nuestra piel y también a nuestro pelo. Lo que son los encargados de darle el color efectivamente al pelo que nacen o se reproducen desde las células que se llaman células madres, que están en los fóculos pilosos. A medida, ¿me escucha bien esto? A medida que ese envejecimiento se va dando, tiene lugar al acortamiento de los telómeros. Lleva a una disminución de la célula madre y lleva a que este proceso no pueda dar lugar a una correcta coloración de los cabellos y da lugar, obviamente, a las canas. Así es que, claro, cómo se proviene del tema de las canas y cómo afecta el tema de los telómeros. Este es un ejemplo típico de cómo el envejecimiento genético da lugar a un proceso que nosotros notamos de manera física en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, eso es obvio. O sea, estamos mirando realmente qué está pasando en nuestro cuerpo y qué está dando lugar de lo que estamos hablando, ¿no? Y obviamente hablamos hoy del funcionamiento celular de nuestro cuerpo. Recuerda cargar tu batería celular con Belash de tecnología japonés. Para que entiendas, el proceso de envejecimiento celular se debe a tres causas que se deben, ¿no? Por un lado, la inflamación que existe en los tejidos. Ojo, inflamación. Y que se debe a la actividad. Por otro lado, se debe a la oxidación que existe en tus tejidos o en el mío. Por eso normalmente existen tantos productos relacionados con la belleza, ¿no? Y con el cuidado que son productos antioxidantes, ¿no? Hoy en día has visto que todo el mundo te promete toma antioxidante para que pues puedas desinflamarte. Lo que hace es evitar que este proceso tenga lugar y es esencial para entender que las sustancias que no son antioxidantes en mi cuerpo van a evitar este proceso. Pero yo a la vez puedo evitarlo de manera interna. ¿Estamos? O sea, Belash me ayuda mucho para el tema del antioxidamiento, ¿no? No necesariamente necesito incorporar altas cantidades de vitamina C, por ejemplo, ¿no? Que es una sustancia antioxidante. Por ejemplo, para evitar la oxidación de mi organismo puedo utilizar Belash que va a ayudarme en la oxigenación de mis células. Y en la tercera parte de este proceso de envejecimiento celular es la, escucha bien, apunta, deshidratación. Por ende, si yo entiendo que estos son los tres procesos básicos que me llevan al envejecimiento celular y genético lo único que tengo que hacer es evitar estos tres procesos. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son los principales factores que afectan todo lo que se me va a venir el largo de los telómeros? ¿Cómo lo evito? Y tus secuencias de ADN, ¿cómo yo puedo evitar? Fácil. Evita el estrés. El estrés que normalmente maneja tu vida, maneja mi vida cotidiana. No cualquier estrés. Mucha gente no sabe que existen diferentes tipos de estrés. Ojo con eso. A mi rutina le agrego fórmula japonesa, que es Belash, porque definitivamente tengo que combatir el estrés, el tema antioxidativo que se me da en el cuerpo, ¿no? Existe, por ejemplo, el disestrés, que es el estrés que normalmente la gente asocia a las condiciones y a las cualidades negativas del estrés y existen otros tipos de estrés. Como, por ejemplo, el estrés que son situaciones para nuestro cerebro, ¿eh? Son presentadas como desafíos y no como problemas recurrentes, ¿no? Y que tienen efectos positivos a largo plazo. O sea, no es así inmediato, es a largo plazo. Entonces, no es simplemente una cuestión de evitar el estrés, sino saber cuál estrés, qué estresa en mi cuerpo que sea negativo y cuál estrés en mi cuerpo es positivo, porque puede ser también que existan positivos, ¿no? Y de esa manera me ayuda a generar un crecimiento de los telómeros para evitar el tema del envejecimiento, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que tenemos que tener claro los tipos de estrés que estamos avanzando. Bien, entonces, encontramos mucho en el tema del envejecimiento celular. También nos encontramos con que no es simplemente una cuestión de número de kilos que tú tengas en tu cuerpo por una cuestión donde está distribuido tu grasa corporal. Ojo, esto significa que a más grasa abdominal yo voy a tener un acortamiento mayor de mi telómetro. Ojo con eso, los barrigoncitos, las barrigoncitas. Ojo con eso, a mayor barriga, telómeros más cortos y envejecimiento más rápido. Comparando con alguien que tiene el mismo peso, pero que tiene una distribución de grasa más sana y a nivel dietario y nutricional, lo más importante es entender que una buena nutrición va a ser una nutrición que me disminuya la cantidad de oxidación en nuestro cuerpo, ¿no? la cantidad de inflamación que puede existir en el cuerpo producto de lo que estamos comiendo y la cantidad de deshidratación también que vamos a tener que produzca en nuestro cuerpo. Dicho eso, los tres mismos mecanismos que habíamos nombrado antes como agravadores del envejecimiento celular. Ojo, son agravadores del envejecimiento celular. ¿Qué significa estos grandes rasgos? Significa no consumir azúcares en alta dosis. Evitar las sustancias que son proinflamatorias como la mayoría de los cereales y suplir los déficits nutricionales que tengamos. Para esto, es esencial hacer una buena, muy, muy, muy buena evaluación, ¿ok? De cuáles son las vitaminas y minerales que vas a consumir o de cuál tengo déficit. Yo con Belash soluciono todo, ya que muchas de ellas, como las vitaminas del grupo, son esenciales para la metilación, que es un proceso que sucede en tu ADN normalmente en términos de sueño. Y ahí ya tocamos sueño. Ya voy a hacer más material sobre la importancia del sueño, ¿no? Pero tocando un poquito lo más importante en cuanto al proceso de envejecimiento celular, es que entiendas que obviamente quien tiene un déficit de sueño diariamente va a generar un envejecimiento celular más rápido, ¿eh? Ojo con eso. Quien tiene un sueño de 5 horas, 6 horas, tiene comparativamente con quien tiene 7 o más horas. Después de 20 años, de esta diferencia, tiene en general un 30%, sí, 30% menos de lo que significa el daño genético. Esas 2 horas o 3 horas de diferencia finalmente te pasa factura. En este caso, Cronoid, que también es de Sanky, te ayuda con los sueños. A prolongarlos, que es espectacular, ¿ok? ¿Cómo lo corrijo? Siendo realista y diciendo, mira, yo sé que no voy a poder dormir la cantidad de horas que debería dormir. ¿Estamos de acuerdo? Porque pues uno quisiera, pero no, no, no puede. Sí puede, pero obviamente con un Cronoid, ¿no? ¿Cómo lo arreglo? Lo arreglo aumentando mi calidad de sueño. Es importantísimo. Hay tres tipos de ejercicio que mejoran en gran, en gran medida que todos los demás. La cantidad de telómeros que existe en tu organismo, escúchame bien, que quiere, ¿ok? Es decir, mejoran, efectivamente, aumenta la cantidad de esta secuencia genética que tiene tus células hasta hace un tiempo, sí, hace más o menos unos años, ¿ok? Pensábamos que eso era imposible. Hoy, la evidencia científica te pone en claro que hay ciertos procesos que tú puedes hacer con la exposición a ciertos contrastes de temperatura. En donde la gente pasa de un sauna a un baño helado. O la gente hace ciertos tipos de ejercicios que aumentan secuencialmente la cantidad de esta parte de la ADN llamado telómero. El telómero es una parte del ADN. Acuérdate, telómetro largo más juventud. Los tres tipos de ejercicio que más aumentan tus telómetros son el ejercicio de intervalos de alta densidad. Ojo. Dos, los ejercicios de fuerza que son ejercicios los que normalmente la gente no hace por miedo a lesionarse, pero tienen que ver con la cantidad de carga de peso que nuestro organismo necesita para un mejor desarrollo hormonal y un mejor desarrollo neurológico del control y de todo el tema muscular. Ojo con eso. Y la tercera opción de ejercicio que es un ejercicio mucho más tranquilo en cuanto a su intensidad, pero es mucho más beneficioso. ¿Ok? Es mucho más beneficioso desde este sector es la práctica de 20 minutos del Qigong diario. Revisa en internet qué es el Qigong diario, te dejo esa tarea. Esto no significa que son las tres únicas maneras que te van a dar resultados, simplemente te estoy nombrando las tres maneras que hay evidencia científica, ojo, no lo estoy diciendo yo, hay evidencia científica, de lograr una mejoría en estas secuencias de tu ADN que otros factores con esenciales que existan para mejorar la calidad del sueño. ¿Estamos? Entonces, es importantísimo que también consideres el tema de la nutrición, el tema de la hidratación para que ello tú puedas estar muy, 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 muy consciente y responsable de lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, ya vamos terminando. Tienes que saber que un envejecimiento prematuro es producto de los telómetros cortos y ya sabes cómo podemos, porque también hay que depurar de estas toxinas, ya sea a través de depuraciones hepáticas de intestino delgado o de intestino grueso o simplemente que las acciones de metales pesados también podría ser, ¿no? Que se hacen de manera endovenosa, logran disminuir la cantidad de toxicidad que existe en nuestro organismo a nivel celular y mejoran las secuencias de nuestro ADN. ¿Qué mecanismos simple existen para mejorar la cantidad de toxina a nivel celular que van a hacer que tú mejores realmente la cantidad de secuencias de telómeros que tienes en tu cuerpo? A ver, puede ser lo que uno de los elementos que va a ayudar es el ayuno intermitente. ¿Por qué? La autofagia es un mecanismo que se dispara a las 16 horas de ayuno y empiezan a utilizar toxinas y sustancias que en tu cuerpo no tienen una utilidad específica para reciclarlas, ¿no? Y transformarlas en energía. Esta es una manera simple, muy simple y práctica de disminuir la cantidad de toxicidad sin hacer un proceso demasiado difícil de sostener. Entonces, practique el ayuno intermitente siempre con supervisión de un nutricionista o un especialista en el tema de nutrición, ¿ok? Y por último, un factor que es crucial es la cantidad de soporte emocional que tú tienes en tu vida cotidiana, de tus relaciones cercanas y como la mala vinculación con las personas cercanas también acelera la disminución de esta secuencia de los telómetros. Aunque no lo creas, el entorno también tiene que ver con esto. Todo esto tiene sentido solamente si tú pones en práctica aquellas cosas que vas a poder sostener estas secuencias de ADN. De verdad, porque son misurables y son las que se usan hoy en día para determinar su edad genética que no tiene nada que ver específicamente con nuestra edad cronológica. Son dos temas diferentes, ¿ok? No confundamos. Hay personas que por ahí tienen 35 años, miden su edad genética y por su mala calidad de vida o por sus malos hábitos que han llevado durante todos estos años, tienen una edad genética de 46, 47, 48 años. Estamos hablando de 11 o 12 años más que tu edad cronológica. Sin embargo, poniendo en práctica estos cambios, consumiendo, Belash, vas a poder minimizar año a año, ¿no? Por medio de este proceso logras también reducir esa edad genética a 20, a 22 años, o sea, te vas nivelando. Por eso estoy apasionado con Belash porque nos va a ayudar muchísimo al tema de oxigenación celular. Estamos hablando de reducir la mitad de tu edad genética, simplemente en un plazo de uno o dos años, llevando a cabo cambios de hábitos que te permitan aumentar la cantidad de secuencias de tu telómero en tu ADN. Esto es esencial si no solamente para un beneficio estético, ¿no? O de salud genética. No, 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 no solamente para eso. Escúchame bien, es esencial porque si tú vas a vivir 95, 100 años para darte un ejemplo y otra persona que está al lado tuyo también lo va a hacer, va a hacerlo rejuvenecer genéticamente. Por más que tú vivas de la misma cantidad de tiempo va a hacer que esa persona empiece a hacer patologías crónicas. Fíjate la diferencia. Tú consumiendo Bellash, consumiendo la otra persona no, va a haber patologías crónicas y enfermedades crónicas a los 55, 60 años. A esa edad ya comienza a aparecer esto y esta persona si ha hecho los cambios genéticos para rejuvenecimiento celular, tenga patologías a partir de los 80, 85. ¿Que las va a tener? Sí, pero fíjate a partir de qué edad y va a tener una calidad de vida completamente diferente. Por ello, es importantísimo la oxigenación celular con Bellash. con Bellash. Con Bellash.